Para mí el hecho de que sea abogado, igual que el otro señor, es una coincidencia, porque podríamos sumar el numerito que se armó en el balneario de Algarrobo, en San Alfonso del Mar. Con los New Rich, ese es otro cuento. Un tipo andaba con un palo. Esa es la casta que se creó durante el gobierno militar o dictadura, los Nuevos Rich. Y que se potenció en los primeros gobiernos cuando éramos los jaguares. Jaguares y el arribismo de meternos en la OCDE. Claro. Porque también eso del ministro que nos inscribió en la OCDE, también es arribista. Porque, y aquí le voy a dar un saludo a tu gremio, porque uno también ve gestos de esta naturaleza de prepotencia en otras profesiones. Hay muchos doctores que son muy prepotentes. Yo siempre he preguntado al doctor que me entendió a mí cuando sucedía que nos tocó lo de la infertilidad. Fue una prepotencia y una humanidad. Era como que tenía que hablarle con un megáfono para que él me escuchara desde su atalaya de la sabiduría. Y perdóneme por estar pagando una consulta con usted, pero ¿me puede explicar lo que me está diciendo? O sea, también hay gestos de prepotencia en pequeños detalles. Y un borbón que atendió a una amiga mía en la clínica alemana hace una semana atrás. Ella tuvo una trombosis venosa en la pierna y le dijo, si quiere toma anticoagulante, si no, no, véalo usted. Nunca la examinó. Nunca le, ni siquiera le palpó la vena. Nada, qué mal educado. Porque además eso ya es afectar los derechos y deberes del paciente. Pero claro, entonces, ¿qué se cree? Misma prepotencia que uno a veces ve en ciertos funcionarios públicos. Claro. Donde saben que tienen el control y uno depende de ellos. Exactamente. Así como hay otros que son amnegados, sacan la mugre. De pronto aparecen algunos que son como, que tienen un pequeño reino. Unos que no te hablan así. Como me dijo que se llamaba, te preguntan como cuatro veces el nombre. Tiene que ver con la sensación de tener poder, ¿no? De tenerlo efectivamente o de creer que lo tienes. La impunidad que te da, el presunto poder que tú tienes. Tú la otra vez planteas una tesis en Radio Conquistador en el programa que hacemos todas las tardes sobre esta suerte, no sé si se lo estoy diciendo bien, pero encefalopatía que produce el poder. Sí. Que por eso muchos se pasaron de rosca nomás porque dijeron, bueno, sé qué. Nunca nadie... Me va a pillar. ¿Cómo funciona eso en nuestro cerebro? Porque estás muy asegurado, porque las personas que trabajan contigo para poder sobrevivir con el personaje poderoso son la mepata. Son absolutamente la mepatas. Nunca le van a decir, señor, usted está equivocado. Atrévete a decirle a un jefecito con encefalopatía de altura, término que acuñó la Laura Rodríguez, fue una gran diputada humanista, se muere un tumor cerebral, el virus de altura hablaba ella. Los que estaban de diputados, las primeras camadas de la recuperación de la democracia, tenían virus de altura. Se mareaban. Se mareaban. Entonces, se produce una especie como de sociología mórbida alrededor de un prepotente. Uno siempre habla, tenía un jefe prepotente, no, María Luisa, no le digas nada, ¿para qué te va a amargar el pepino? No, yo se lo voy a decir. Hay falta ese que te está pellizcando, ¿no? Eso que tenían en Roma. Acuérdate que eres humano, acuérdate que eres humano, acuérdate que eres humano. Cuenta eso, yo digo eso para que tú termines esa historia, porque es muy buena. No, se lee en el Fría Valenzuela, Eduardo, en el libro Historia del Liceo, que los emperadores romanos, para que veas tú la evolución de la humanidad en ese tiempo, le ponían un consueto que después se replica en el teatro. Y para que le vayas diciendo, acuérdate que eres humano, para que no se crea el cuento. Para ser absolutamente honestos, ese tipo de situaciones uno lo ve también en los medios de comunicación, con gente que accede a la fama. Claro. Todos necesitamos en algún minuto... Estas destapadas de hoy a los acosos sexuales, ¿cómo eran los personajes? Todos necesitamos en algún minuto, cuando estamos expuestos acá a la cámara y la gente como que te empieza a reconocer, todos necesitamos en algún minuto que alguien venga y nos vuelva a poner los pies sobre la tierra, sigue siendo el mismo de siempre. Bueno, yo siempre cuento el incidente cuando me eligieron tesorera del colegio médico. Si yo tenía un Toyota Corolla, en ese tiempo no había la congestión que hay ahora. Si yo llegaba a las reuniones del Consejo General del Colegio Médico, desde la consulta o desde el hospital psiquiátrico, dejaba mi auto botado en la calle Esmeralda. Ya. Era imposible ahora. Frente a la puerta del colegio médico y al señor Gutiérrez, que era el mayordomo, el señor Gutiérrez, estacióneme el auto, por favor, porque yo vengo muy apurada a la reunión. Y un día, fíjate, iba como en el tercer piso y dije, ¿qué te está pasando, Borbona? Devuélvete y estaciona tu auto. Llegará un poco más tarde. Maravilloso. Me pedí un conchazo yo misma. Y me devolví, le dije, señor Gutiérrez, disculpe, yo voy a estacionarme a mi auto. Es bueno darse cuenta también de eso. Claro, claro que sí. Que en menor medida, más en detalles, como cuando tú lo has dicho, saludar cuando uno entra al ascensor. Bueno, yo como soy picota y buena para arrastrar el poncho, cuando en el ascensor van todos los milenials chateando en mi ascensor donde vivo, buenas tardes, para que parezca que somos humanos y me agacho.